ala toda la pólvora que había aquí, ¿qué queréis? ¿peta el horno? eh, yo creo que 4 pies, pues eh, aquí es buena, tienes tu pronunciamiento o algo, va a subir, va a entrar el problema es que no hay azufre quemado, tío ah, sí, 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 sí oh, no, 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 oh, no, no, no como la deja abierta, como la deja abierta, no la lía, bro como la deja abierta, no la lía el powerster se está haciendo de Ocas, en el techo, eh cuidado que está todo el rato con el Ocas en la puerta, eh a mi derecha, a mi derecha estaba afuerto subiendo vale lleva 2, 1 a 1, 1 le he dado vale, lo tengo aquí en la piedra este está en la mía, no sé si lo he bondeado, eh 1 chapa monta ¿puerto este? está, el blanco un lobo eh, hay uno blanco por aquí abajo un full blanco con chaqueta aquí justo debajo no estoy yo por aquí abajo escondido, eh, tener cuidado ya te digo está por aquí está aquí me ha volado, me ha volado, me ha volado bro escondiéndose me da todas las balas escondiéndose y todo loco, estoy aquí falta el de Hash y azul yo he matado a un lobo, ¿no sería ese? no, no este tiene ese no estaría puxando izquierda, que se está moviendo mucho para izquierda o está puxando con ellos ya, el MP5 a este no se le ha roto de milagro dos balas le quedan al MP5 vamos a petarle los hornos, ¿no? tengo ya los pepas nomás que para darle a C porque no sé si el horno o el huerto creo que está dentro, ¿eh? otros dos, tío, os veo, eh vienen por el mismo sitio que los otros vale sale con la puerta muchas puertas, ¿eh? ¿dónde lo han metido? en el medio sí se ha matado, ¿eh? se ha abierto todo azufre, este lleva uno de azufre, ¿eh? no os tiréis todos, cubrí vale ¿por dónde? tengo el armario pero tengo que romperlo y estaban subiendo por donde antes dos vale mucho azufre mucho, mucho, mucho mucho bueno, pues llénate y meto el metal llenaron, loco un inventario de azufre mucho metal madre ven desde la casa rápido, bro en 2.50 ¿dónde está la entrada? madre hay mucho, clou what the fuck, loco vale, ya he pillado yo me voy a despegar no, vamos en 2.50 me ha aparecido en la cabeza uno justo arriba del 2, creo voy, ¿eh? a otro viaje voy a romper el armario tienen saco, ¿eh? tienen saco clou dentro han estado farmeando todo el día pero, ah, ah, ah me ha volado me ha volado me ha volado, ¿eh? me ha volado lo tenéis ahí, ¿eh? buena, buena lo tengo aquí lo tengo aquí, ¿eh? estoy saliendo y el colega malísimo, ¿sabe? por detrás muchos tres, cuatro hostia que viene bro, hay que mover loot, ¿eh? LR hay que mover loot looteame, clou looteame la segunda guerra mundial yo estoy muertísimo, ¿no? te estoy looteando ah, bueno, tapea con el R es malo bro, 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 bro no se están rodeando heavy, ¿eh? aquí hay mucho todavía, ¿eh? son muchos, tú no se están rodeando mucho como nos peten esa casa a mí me da algo, ¿eh? bro, como nos peten esa casa me da algo triple a uno cerca voy para allá, ¿eh? voy para allá, Neyland cúbreme, una Neyland dame cobertura que voy ya me han tirado voy, voy arrastrándome voy arrastrándome, amigo mío bro, bro, bro voy lleno, ¿eh? estoy aquí estoy aquí al lado me tengo que pilar balas gente, ¿eh? bro, Neyland intenta lootearme estoy aquí en la puerta me bala bro, si también ahí te matan hay uno close ya, tío son muy buenísimos, tío lleva uno a ese la puerta de la casa sí, sí uno por aquí a la derecha ya uno cerca Neyland cerca del muro en la pared cerca ahí, ahí enfrente te va a salir por enfrente te va, te va ya te va ya muerto uno bueno muerto otro vale, otro aquí otro aquí, Neyland aquí, aquí, azul azul piqueando te piqueas grande madre mía mi Neyland coge todo lo que me ha dado buen petro quítalo del medio vienen tiesos, ¿eh? los pavos hostia qué máquinas Neyland, ¿eh? voy a hacer una cosa, ¿eh? voy a hacer una cosa y diréis, ¿qué? un campón de madera para aterrizar con el mini sí, sí ocho muros estoy haciendo pues mira que se ha quedado fuera ¿me podéis cubrir? loco, que estoy fuera yo vete, vete vete ya, pero yo creo que han que han metido FF ahora podemos ahora podemos venir en mini aterrizamos aquí nos llenamos y damos viaje todo estudiado todo estudiado queda una puerta por abrir ahí lo que no sé si de algún lado qué locura, ¿eh? estos tíos, loco vaya el armario del horno es verdad, voy a petarlo esto es un tira del cable no, sigue viniendo el tienso todo el rato yo estoy matando bro, escúchame ahora vamos a craftear full pepo vamos a quemarlo todo y vamos a hacerle un top down a una casita guapa online ¿os parece? yo quiero y el huerto, ¿qué, loco? de camino tenemos que reír del huerto es verdad en la casa hay pepos vamos a mover todo vamos a mover todo y lo hacemos y todo el metal que tienen vamos a mejorar nuestra casa full chapa, ¿eh? yo le he liado a 200 de vida bueno yo las tier 2 este hay que venderlas todas, ¿eh? ahora poneme una tienda por aquí, por aquí hay varios subiros ¿tienes calidad de mano? no puerta chapa, peto hola, ¿no le he hecho daño? hola no puede ser no puede ser, bro loco, que no le ha hecho nada de daño ¿alumbra? quítate quítate, quítate se lo ha fumado ahora sí joder, esto fuera a sido mejor por techo puede ser que me mate pero lo voy a tirar igualmente me ha matado 100% 100% parezco en el saco de afuera hola mira, tiene dos más y garaje mamá leila abre una de esas te toca, amigo mío you have to go for three rockets ¿ok? no venga, por favor ahí ha tocado chicha, ha tocado carne, ¿eh? sí, ahí donde ha descomendado y se ha ido oh hay que apretar la puerta ¿está para coger esto? gripe, 4% ¿está para coger, Neyland? eh, gripe, sí fruiting vale, pues ¿pero saco el queje o lo engancho? ¿qué hago? ay, mío, hermano voy a huerto sacale sacale el queje, ¿no? para que tepa nuestro huerto vale encendé y ya algo de este nuestro, brother fruiting este está fruiting oye, nos quedamos este huerto, ¿no? bro, que este está de puta madre mira tiene aquí hasta lo del calor seco y todo fruiting gripe mature gripe que no entren y ya está gripe pero solo tiene amarilla ¿pillo más pepos o no, entonces? sí, sí alguien fuera alguien fuera, ¿eh? si apunta, apunta, Clau apunta hay alguien fuera, Neyland, ¿eh? si baja por ahí si va a limpiar los pepos vale mature 18% pero son random, ¿no? las las estas que ha plantado son random, tío hombre, claro que hay que dejar las vallas buenas y todo ¿y esta puerta? ¿a qué edad? hay que petar una garaje y creo que también hay que petar el armario creo que está allí, tío y al petar el armario se van a romper las bombas habrá que petar las explosivas ¿hay explosivas en Neyland? hola, ¿tiena prendía? jera, voy otra vez mira el armario no, pues no tenía así nada ¿y allí cabra? dame explosivas, Neyland o métele métele las bombas y la batería ah, pues mira mira rompe el armario, Neyland no hay que traerle material, ¿eh? el dueño del huerto ahí creo, ¿eh? ahí arriba no creo los dueños somos nosotros tenía la misma de personaje los dueños somos nosotros compañero ya ves, mira que rápido el montón huerto en una mañana, ¿eh? y los huerto en toda la noche llevo ahí dos paredes no es capaz de hacer dos paredes y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!